El encanto de los Borochucos, ella es Nicola Amazona y su conjunto, Integración Borochucos. Vamos a ir Víctor David, Feliciano, Abelardo y Dani Pretel y Chaquito. ¡Viva Víctor David, Feliciano, Abelardo y Dani Pretel y Chaquito! ¡Viva Víctor David, Feliciano, Abelardo y Dani Pretel y Chaquito! ¡Viva Víctor David, Feliciano, Abelardo y Dani Pretel y Chaquito! ¡Viva Víctor David, Feliciano, Abelardo y Dani Pretel y Chaquito! ¡Viva Víctor David, Feliciano, Abelardo y Dani Pretel y Chaquito! ¡Viva Víctor David, Feliciano, Abelardo y Dani Pretel y Chaquito! ¡Viva Víctor David, Feliciano, Abelardo y Dani Pretel y Chaquito! ¡Viva Víctor David, Feliciano, Abelardo y Dani Pretel y Chaquito! ¡Viva Víctor David, Feliciano, Abelardo y Dani Pretel y Chaquito! ¡Viva Víctor David, Feliciano, Abelardo y Dani Pretel y Chaquito! ¡Viva Víctor David, Feliciano, Abelardo y Dani Pretel y Chaquito! ¡Viva Víctor David, Feliciano, Abelardo y Dani Pretel y Chaquito! ¡Gracias!